8 días, 15 horas y 40 minutos es el crono a batir por el que lucharán los valientes navegantes que se adentran este año en la Milmillas. ¿Lo conseguirán? Vamos a verlo. Desde 1980 lleva dándose cita a la regata más emblemática y aventurera del Mediterráneo. Abierta a todos los veleros y tripulaciones, la conocida Milmillas recorrería un año más la costa española e italiana combinando la navegación en mar abierto con una más costera. Un total de Milmillas náuticas que acaban convirtiéndose en una inolvidable experiencia de mar. Es el segundo año que la hacemos, esta regata, y nos animó a volver otra vez a tirarte una semana navegando sin descanso y lo que más nos gustó fueron la cantidad de horas de navegación que tienes por delante y la cantidad de sorpresas, calmas y temporales. Es una regata para pacientes más que valientes, porque lo único que tienes que tener es paciencia y no tener ninguna prisa, porque si tienes prisa sabes que no vas a llegar al día siguiente. Igual te quedan tres o cuatro días para llegar en el momento que decides, te planteas abandonar, no, en todo caso, pero dices, estoy lejos, estoy a más de 500 millas de mi casa, entonces no tengo más narices que seguir adelante. El 16 de julio a las 12 del mediodía se daba la salida a las siete embarcaciones que valientes se disponían a pasar largos días en aguas mediterráneas. Con un viento que soplaba generoso y sin incidencias, se puso inicio a una rápida salida donde los barcos se dispusieron a navegar de manera muy veloz gracias al viento térmico característico de Barcelona. Tres eran los grandes objetivos por los que lucharían las diferentes embarcaciones. En primer lugar, proclamarse campeones de esta clásica regata, otros puntuar para el Campeonato de España de navegación de altura y también había quien llegaba dispuesto a batir el récord anclado desde 1984 en ocho días, quince horas y cuarenta minutos. Nosotros teníamos la expectativa de participar y sobre todo intentar ganar, además por el tripulante que llevábamos arriba que ganó en el año 85. O sea, hace treinta y un años el día quedó primero en esta regata. Es una regata que merece mucho la pena, sobre todo es una de las más largas del Mediterráneo y tienes que tener el barco muy preparado y si tienes el barco preparado lo único que tienes que hacer es navegar y disfrutar. Muy compacto transcurrió el recorrido ya que gran parte de la flota tomó rumbo 140 grados hacia Menorca. A unas 20 millas del litoral el viento comenzó a rolar al norte y apenas alcanzaba los cinco nudos. La falta de brisa puso a prueba a los navegantes que veían muy complicado el acercamiento hasta Menorca. Pero a primeras horas de la mañana se produjo el efecto acordeón y las embarcaciones tripuladas en A2, El Brujo y Granel salieron exitosos de esta encalmada y marcaron las diferencias con el resto de la flota aprovechando el viento procedente de noreste. En la modalidad de tripulación el Sevens Two poco a poco consiguió ir alejándose de sus rivales que fueron quedando atrás en zona de calma. El viento procedente de noreste les permitió avanzar de ceñida y pasar la boya de Ciutadella para poner rumbo a Cerdeña. Hubo dos ceñidas, una ceñida muy bonita que fue desde Menorca a la isla del Toro al sur de Cerdeña y esa fue con viento y muy bonita. Y luego hubo otra parte también desde el norte de Cerdeña, desde Bonifacio hasta Menorca con mucho viento, con más de 35 nudos de viento. También esa parte fue muy bonita. Esta regata siempre partes con un parte meteorológico inicial donde luego va variando, entonces te cambia todas las expectativas. No esperábamos tener tan poco viento, de hecho el año pasado las condiciones meteorológicas eran pésimas en cuanto a viento, no había nada el año pasado pero aún así cambió y tuvimos suerte y tuvimos bastante potencia en el viento, pero este año las condiciones eran mejores, pero pasó lo contrario, no teníamos ese viento y nos tocó cambiar toda la estrategia. Con estos resultados se establecía la clasificación por el trofeo del Club Náutico de Ciutadella proclamándose campeón a la embarcación patroneada por Agustín Granel, seguido de los también valencianos el brujo. Por detrás se hacía con el broncel Fígaro II de Susibar. Salimos de Barcelona con poco viento, fue entrando algo de viento, se encalmó y en la encalmada pudimos escaparnos. Nosotros nos fuimos hacia el norte, los demás siguieron por el sur y nos encalmamos y fue lo que nos hizo llegar a Ciutadella, primero Son Real. Tras dos intensos días de navegación, la flota comenzaba a adentrarse en uno de los momentos más decisivos, completar las 220 millas que separan Menorca del sur de Cerdeña. Nosotros lo seguíamos de cerca, estas regatas se caracterizan por el efecto acordeón, que tú vas delante, encuentras una calma y te paras, entonces ves como todos tus rivales vienen por detrás y te alcanzan, entonces te desesperas porque no puedes hacer nada, estás en una calma sin viento y no te puedes mover, y ves como te acercan y bueno, tuvimos detrás esa gran y pues toda la regata, pues viéndolo por el ice, viéndolo cerca y bueno, la verdad que nos hacía estar nerviosos. Lo más malo, la primera noche y después te adaptas a la vida del barco, o sea, guardias y nada, dormir, descansar, guardias y así. Con un buen ritmo de navegación, pronto se toparon con la influencia costera de la isla, lo que les situó en plena calma. Situaciones difíciles que no les venían de nuevas, ya que la tripulación del brujo era conocedora de estas aguas. Pero los de Agustín Granel también contaban con ese valor añadido, pues su tripulante, Kiko Moret, ya se había alzado con el oro en esta regata en 1985. La emoción parecía estar asegurada hasta el último momento, ya que ambas embarcaciones estaban dispuestas a darlo todo para revalidar el título. Conocíamos ya este recorrido, conocíamos esta regata y ya te digo que para nosotros el año pasado fue una experiencia muy bonita y este año pues no hemos dudado en repetirla. Siempre das lo máximo, respetando el turno de guardias, porque es muy importante el descanso. Respetando el turno de guardias, pues siempre estás, la persona que está fuera o incluso cuando estamos los dos muchas veces, pues siempre estamos al 100%, pendientes de todos los detalles intentando pues sacarle la máxima distancia al rival que en este caso era el first 40.7 Granel. La gran remontada de la jornada del 20 de julio vino de la mano del velero Archambau 40 que se metió en una tercera posición a tan solo 4 millas del Granel. Así quedaba atrás el Fígaro II, pero que a dos millas del tercero todavía dejaba abierto el bronce. Tras la difícil noche de vigilancia por el tráfico de pescadores nocturnos, a las tripulaciones todavía les quedaba por vivir uno de los peores momentos de la regata. La ausencia de viento en el sureste de Cerdeña les hizo adentrarse en una calma que hacía muy difícil el avance hacia el norte. El Brujo mantenía el hidrato seguido de la flota A2 que avanzaba de manera compacta, entre ellos el Granel, Susibar y Talasur. Detrás de ellos continuaba la categoría de tripulación completa, con Somnia a la cabeza, seguido del Sevens II. Hubo un momento que perdimos totalmente las nociones y nos desesperamos porque las calmas son muy duras, las calmas te hacen perder la paciencia y más si ves como tus rivales tienen viento y tú no. Entonces llega un momento, cruzando la isla justamente en la mitad de la isla de Cerdeña, nos dimos cuenta que era desesperante y que el calor podía con nosotros. Decidimos retirarnos, un momento decidimos retirarnos pero fuimos a ver cuál era el camino más cerca a casa y estábamos en el punto más lejos, entonces no tuvimos más narices que aguantar y seguir la regata porque costaría más quizá ir a motor, repostar gasoil, etcétera, que seguir la regata. Sí, muy estresante porque piensas hasta en abandonar. Cuando te llegan las calmas y estás horas y horas y horas encalmado haciendo un nudito, medio nudo, a veces que apenas es moverse, te entran y le dicen, ¿qué hago? Pasado el Bonifacio sin ningún inconveniente para los veleros, los de Alberto de Castro consiguieron esa notable ventaja que buscaban con el resto de los competidores. Así, se iban desplazando a un promedio de 7 nudos y en dirección 227 grados apuntando hacia la isla de Laine. A unas 60 millas se encontraban los otros dos barcos de la categoría A2, el Granel y el Talasur, que en un continuo freca-frec iba noteándose continuamente. Muy reñida también se encontraba la clase de tripulación completa, por lo que la vuelta de las mil millas sería decisiva para establecer la clasificación final. La vuelta hacia Menorca supuso un tramo de descanso y recuperación de fuerzas para unos tripulantes que venían de superar complicadas situaciones de mar y tiempo. La vuelta, te digo, de Bonifacio a Menorca, mucho viento y después calmas. Calmas y el viento rolando para un lado, rolando para otro. Escogimos el ir por la zona del este y nos salió bien. Y tras 7 días de navegación, el Brujo y Granel finalizaban la regata a mil millas con un tiempo real muy cercano. A las 13 horas 42 minutos y 23 segundos entraba Alberto de Castro y Suan 42, una hora más tarde, lo hacían los de Agustín Granel. Y tras compensar el tiempo, el Granel se convertía en campeón oficial de esta edición de la regata mil millas. Un duelo valenciano que mantuvo abierta la competición hasta el último tramo y aunque finalmente los de Alberto de Castro no pudieron hacerse con el oro, sí cumplieron el otro de sus objetivos, batir el récord de finalizar la prueba en menos de 8 días. Era difícil, porque el récord depende también de las condiciones meteorológicas que tengas en esos momentos. Tuvimos suerte, conseguimos batir el récord después de 35 años de antigüedad de la regata. Batimos el récord en tiempo real, pero fue difícil porque fue una regata con muchísimas calmas y muy lenta, aún así, gracias al último sprint que fue pasando el Canal Bonifacio, cruzando Golfo de León hasta Menorca, que tuvimos mucho viento, pusimos el barco muy rápido. Gracias a ese tramo yo creo que conseguimos batir el récord. Muy contentos, muy contentos. Nos recibió la organización con una botella de champán, bueno, un champán fresco que no habíamos probado una gota de alcohol en toda la regata y la verdad que estuvo bien porque nos hicieron un gran recibimiento y nos alegró, aunque sabíamos que en compensado no habríamos ganado. El factoría buena es porque llevamos un barco rápido, lo único que tuvimos fue ciertos problemas con las velas y follones que no estaban previstos y bueno, la otra embarcación que es más lenta, en teoría, que tendríamos que haber llegado delante de ellos, pues en tiempo real no se alcanzó. Todas estas regatas al final se ganan por suerte. Si tienes suerte en la llegada, no te encalmas y lo haces bien, puedes ganar y tuvimos esa suerte. Ya desde la salida, pues Alberto delante, la primera noche se despistó un poco y lo pudimos adelantar, pasamos por Menorca nosotros delante, nos volvió a pasar otra vez, él se fue y bueno, pero nunca, nosotros calculábamos que no nos había sacado nunca el tiempo, eran 14 horas los que nos tenía que sacar, con su rating, la diferencia de rating entre el suyo y el nuestro. Entonces estuvimos ahí y la suerte, pues eso fue que cogió la encalmada en el último tramo, indicaban presión por la parte norte y entró por la parte sur, o sea, fue un poco de suerte también. El 25 de julio se puso el cierre oficial a la regata mil millas. El primero en cruzar la meta de esta última jornada fue el Susibar de categoría A2 y a poco más de una hora entraba el Somni. Poco más tarde llegaba el Sevens 2, sorprendiendo a todo el mundo por su rapidez y convirtiéndose así en el campeón de esta regata en la categoría de tripulación completa. La regata mil millas este año, pues bueno, como siempre en el mes de julio, es aquello de si iba a hacer mucho viento, poco viento. Bueno, los 10 barcos que estaban en la línea de salida, pues bueno, con la reunión de patrones, estuvieron claro que primero iba a ser una regata un poquito lenta, pero a medida que iban avanzando los días, pues iba a ir subiendo el viento y bueno, y al final, pues realmente, pues ha sido un año extraordinario al batirse el récord de la travesía. Yo creo que más o menos el 50% de la flota va a repetir y después, pues siempre vienen barcos nuevos, ¿no? Hay que pensar que es una prueba que es puntual para el Campeonato de España de altura y dada, pues las mil millas que tiene y tener un coeficiente tan alto, pues prácticamente el ganador de las mil millas es el ganador del Campeonato de España. Tras mil millas, el barco ganador ya descansa en sus aguas natales, las del Real Club Náutico de Valencia. Y aunque no fue fácil, con duras encalmadas y noches en vela, los participantes no dudan en que esta es la gran experiencia para todo navegante. Y continuamos en aguas mediterráneas, porque ha sido Cambrils y su Club Náutico el escenario elegido por el circuito Metromar para disputar la última prueba puntuable junto con la Copa Cataluña. Una competición que nos ha dejado grandes imágenes. Metromar 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 Metromar